Este es un abono bocashi que esta hecho ya de cascarilla de arroz que se alcanza a ver acá es lo que sobra del primer proceso del arroz, tiene este rastrojo, tiene caca de vaca, tierra, carbón, polvo de roca, tiene melaza y tiene básicamente un reposo de 30 días y se voltea, fue una cocción, primeros días levantó la temperatura y se volteó dos veces al día los primeros tres días, ya después durante 15 días se fue volteando una vez solamente para bajarle la temperatura, el abono bocashi pues es utilizado pues, es como el nombre es japonés y es como precocimiento y se trata de hacer una, levantar la temperatura y cultivar este microorganismo. Bueno, a ver, el bocashi es un abono orgánico fermentado que se obtiene a partir del calor que se genera durante su preparación, ha sido utilizado con buenos resultados en muchas comunidades, los ingredientes pueden cambiar según las condiciones de cada lugar, pero se necesita conocer el proceso general para prepararlo y para que sirve cada ingrediente y los ingredientes adecuados son los que se tienen a la mano, el bocashi nutre el suelo, distribuye mejor las raíces y fertiliza las plantas, ya que contiene diferentes tipos de nutrientes solubles, grandes y micronutrientes, y que están disponibles para los cultivos de forma inmediata. Bueno, los ingredientes que en este caso tiene este bucashi son carbón, que mejora las características físicas del suelo, permite que se distribuyan mejor las raíces, que se aeree, que se absorbe humedad y calor, por su porosidad, aumenta la oxigenación del abono, estimula la actividad de los microorganismos, retiene, filtra y libera nutrientes y actúa como regulador de temperatura del suelo, aumentando la resistencia de las raíces durante el frío, la ceniza, que también tiene este bocashi, es una fuente de sales minerales que activa y enriquece la fermentación, nutre y fertiliza el suelo y las plantas. También en este caso se usó harina de roca, molienda de roca en lugar de ceniza. También este bocashi tiene estiércol, es la principal fuente de nitrógeno, que mejora la calidad y la fertilidad de la tierra con nutrientes como fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, sobre y boro. En general mejora las condiciones biológicas, químicas y físicas del terreno. Estando fresco, el estiércol aporta organismos vivos que son indispensables para iniciar la fermentación de este preparado biológico. Aporta semillas de levaduras, hongos y bacterias que se encargan de digerir y transformar todos los nutrientes que se encuentran en la mezcla en un alimento fácil de asimilar para las plantas. La hojarasca, también en este caso, al descomponerse crea alimentos necesarios para nutrir y reproducir microorganismos que transforman la materia orgánica en alimento disponible para las plantas. es importante que sea de lo más diversa posible y de calidad porque a eso corresponde una mayor diversidad de organismos. También en este caso se usó piloncillo o melaza que aporta energía para que los microorganismos se realizan la descomposición de la materia. O sea que ayuda al desarrollo de los microorganismos que se encargan de transformar la materia orgánica en nutrientes fácilmente asimilables para las plantas. se dice que es como combustible para la fermentación, como el fuego que permite que los alimentos se costen para que sean digeridos. la melaza es rica en potasio, calcio, fósforo, magnesio y micronutrientes como boros, manganeso y hierro. y un ingrediente muy importante, en este caso, como lo explicaba Miguel, que ha sido utilizado secularmente para los hindúes por los nutrimientos que aporta y por resistencia cultural es la pulidora de arroz, que es el residuo que resulta de la refinación del arroz, lo que se le quita comercialmente para que el arroz sea blanco. y que en este caso es muy muy importante, es muy nutritivo. es abundante en vitaminas complejas que estimulan la activación de las hormonas del crecimiento, aumentando la fermentación en el abono. además es rico en carbohidratos, aumenta la fermentación en el abono, además es rico en nitrógeno, fósforo, calcio, potasio y magnesio, igual que en proteínas. todos estos componentes son muy importantes porque constituyen un alimento fundamental para los microorganismos encargados de descomponer la materia orgánica. es indispensable para que ésta pueda ser asimilada por las plantas. sería esto lo que contiene este bocache. y es del tipo de bocaches que se pueden generar, como se decía, a partir de las condiciones específicas de los sitios. lo que se puede hacer es utilizar el bajo de los jugadores cortácticos. es que no quiero hacer nada más. y es el tipo de bocaches que queremos ver el bajo de los jugadores cortácticos de descomponer las montañas. Gracias.